Hermanas y hermanos, nos vamos a acompañar juntos ustedes y yo en este diacrucis. Nosotros los cristianos somos conscientes de que el diacrucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar de suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto, cada palabra suya, así como lo que vieron y hicieron todos aquellos que tomaron parte de este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar particularmente con gran intensidad el contenido de aquellos acontecimientos para que nos hablen por renovado vigor a la mente y al corazón y así sea el origen de la gracia de una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Y qué quiere decir tener parte de la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que se esconde tras de sí a la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de ese amor la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y movido cada vez más por este amor, caminar por nuestra cruz cada día, caminar a través de la vida evitando a aquel que soportó la cruz, sin miedo a la ignominia y a estar sentado a la dieta de todo Dios. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones por la luz de tu Espíritu Santo para que siguiéndote en tu último camino observamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar de los frutos de tu pasión y muerte y resurrección. Tú quieres ser reina por los siglos de los siglos. Amén. La primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín. Y como no pudieron ejecutar a nadie, lo llevaron a casa de Califaza, Pretorio. Pero Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo. Pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por los peces, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Si sueltas a él, si no eres amigo del César, pronunció la sentencia que le reclamaba y les entregó a Jesús. Después le azotaron para que fuera crucificado. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el dolor de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados de su procurador que lo llevaron consigo al pretorio y reunida a la tropa, hicieron mofadeo. Llegada la hora, le quitaron el manto de cúrpura con lo que le habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas y le encargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la churma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo, deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, la debilidad y la fraqueza de todos, nos redime. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos la voz que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y síganme. Jesús peque, ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación, Jesús cae por tercera vez, por primera vez, perdón. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, ven por tu santa cruz, la divinidad de Dios. Nuestro Salvador, agotado por las fuerzas de la sangre perdida en la frailación, debilitado por la accesibilidad de los sufrimientos físicos y morales que le pidieron aquella noche, en ayunas, y sin haber dormido, apenas pudo dar unos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron golpes e implicaciones de los soldados, las risas y el espectáculo público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y en peñones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías, el profeta, había profetizado que Jesús eran nuestras dolencias las que él llevaba sobre sus hombros, nuestros dolores, los que él soportaba. Y a ver, descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes de cuanto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender que los que caen pueden ponerse de pie de nuevo. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y su perdón. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. La cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. En su camino al Calvario, Jesús ve, envuelto por una multitud de soldados, que perjudicó su pueblo, ejemplos de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez le ha entrevisto de la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran. La de la madre, que ve al hijo destrozado. La de Jesús, que ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor que contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmite. No es fácil, hermanas y hermanos, adivinar lo que padecen Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo menino sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más fuertes del Vía Crucis, porque aquí se añaden el cúmulo de motivos del dolor y a presentes la adquisición de los afectos compartidos de una madre y de un hijo. Jesús Pequé, ten piedad en la misericordia de Dios. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Sireno. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz le diviste al mundo. Jesús salió del pretorio llevando a cuesta su cruz, camino del Calvario, pero en su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temeroso resultado de que la víctima sucumbiese antes de la hora, pensaron en buscarle al sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Sirene que venía del campo y pasaba por allí a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de él. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego movido por el ejemplo de Cristo tocado por la gracia, la abrazó con gran resignación y amor y fue para él y sus hijos origen de la conversión. El Sireneo ha venido a ser como una imagen viviente de los discípulos de Jesús que toman su cruz y le siguen. Además el ejemplo de Simón nos invita a llevar a nosotros las cargas de los demás, como enseña San Pablo. En los que más sufren hemos de ver a Cristo cargado por la cruz, que se requiere de nuestra ayuda y el bronce desinteresado. Jesús pequeño, ten cuidado y misericordia lo teníamos. En la sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz te viviste a mí. Dice el profeta Isaías que Jesús no tenía apariencia ni presencia, lo vimos, pues no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y desiciado de los hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como quien oculta su rostro, despreciable y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la hazaña, los salivazos, el polvo, el sudor y todo eso por nosotros. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica por nombre, se abrió el paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de la actitud, le dejó grabada en él su santa casa. Nosotros podemos repetir hoy la reacción de la Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten diversas maneras de la pasión del Señor y nos recuerda que lo que haga a uno de estos, mis pequeños, conmigo, gracias. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia a Dios. En la séptima extensión, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimite al mundo. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella puesta llegó a la cima de la inclinada calle que daba una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta de los planes de Dios, aún logró que no hay fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera, si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en este momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando se alienta al mejor espíritu y que no andemos de temporalizarnos las fraquezas ni las caídas. Cuando seguimos a Cristo, cargado por nuestra cruz, Jesús por los suelos una vez pasa. No se siente desnotado, ni abandonado, ni su cometido para Él es motivo de esperanza. Para Él no es tan grave caer como el de no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimo para reemprender el seguimiento de Cristo. Y que la ayuda de una mano a reemprender el seguimiento de Cristo le ayuda de una mano amiga para sacarla de su portación. Jesús pequé en piedad y misericordia de Dios. En la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos a Cristo y te bendecimos por tu santa cruz. Dice la evangelista Lucas que a Jesús, camino del calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo. Y unas mujeres se donían y se lamentaban por Él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloreis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Añadiéndoles en figura que si la ira del Hijo de Dios se ensañaba, como veían en el justo, ya podían pensar cómo la harían con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres desafiando las leyes que les prohibían. Tienen el valor de llorar, lamentar la suerte del divino condenado. Jesús, sin duda agradecido por los buenos sentimientos de aquellas mujeres y movidos por el amor de las primas, quiso orientar la nombreza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. En la novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos a Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz te diviste al mundo. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cae por tercera vez. Exhausto, sin bodo de levantarse, apenas las condiciones en que venía a continuo a su vida la habían dejado sin caliente. Había mantenido la decisión de secundar los planes de Dios a los que nos servían los planes de los hombres y así ya había alcanzado, aunque no como un total agotamiento, los pies del altar de la cruz y del Calvario. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle en la cruz a cuestas por más caídas que se producan y hasta entregarnos en las manos del Padre vacío, nosotros mismos, dispuestos a beber el Calvario. También nosotros hemos de beber ese Calvario. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. En la décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz te divijas en el mundo. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con hija. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad de que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena dulcidez y conciencia en el momento supremo de su sacrificio. Por otra parte, los soldados lo despojaron sin cuidado y delicadeza en alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la consecución se las repartían. Para Jesús, fue sin duda muy doloroso ser despojado de sus propios vestidos y ver en qué manos iba en la palabra. Y especialmente para su madre, allí presente, hubo de ser un extremo triste el verse privado de aquellas prendas, tal vez lavadas por sus manos, como a tener su licitudo y que habría guardado como recuerdo de su Dios querido. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de Dios. Undécima estación, Jesús esclavado a la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz y lo crucificaron. Y lo crucificaron, dice escuetamente el evangelista. Había llegado el momento terrible de la consecución, y Jesús fue fijado en la cruz con clavo de hierro que le trasladaron las manos a los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un cerzamiento que había a mitad del paro, vertical. En la parte superior de este paro, encima de la cabeza de Jesús, pusieron un título a causa y la causa de la condenación. Jesús Nazareno, rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes fascinadosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo vuelve a la compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necesidad para el mundo, reservación para el cristiano. La liturgia canta a la paradora. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza y con un peso tan dulce en su corteza. Jesús Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Du décima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz del divino mundo. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres largas horas que fueron mortal agonía para Jesús y de altísima enseñanza para nosotros. Desde el principio de los presentes, incluida la autoridad religiosa, se desataron unos ultrajes de escárnio contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón de Dimas, a quien dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere al otro episodio posiblemente por demás, viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella Juan dice a su madre ahí, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió a su casa. Y después de esto, nos dice el mismo evangelio que sabiendo de Jesús que había ya todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió, todo está cumplido. Inclinando la cabeza entrego al espíritu. Jesús pequé en piedad y misericordia de Dios. Décimo tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Que adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz le diviste al mundo. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz el día siguiente, que era sábado, muy sorprendente para los judíos, estos lograron a piratos que le quebraron las piernas y lo retiraron. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados atravesó el costado con una lanza. Después, José de Alimantea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obteniendo permiso de piratos y ayudados por sus criados y por otros discípulos y el Maestro, se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosamente los clavos de las manos de los pies y con todo miramiento los descolgaron. Al pie de la cruz estaba su madre, que recibió en sus brazos a Cristo y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, hermanas y hermanos, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla y siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo y la espada que anunciara se me acabó de atravesar el alma de María. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de nosotros. Decimocuarta estación, Jesús es sepultado. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz y mítica el mundo. José de la Iglesia y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un círculo nuevo que había acabado para sí mismo y en él dejaron a Jesús. Mientras los baróres procedían con la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañar y sin duda su madre estaban sentadas frente al sepulcro y observaban de dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar la gran piedra de la ventana del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús en el corazón de su madre quedaba su río tinieblas en quenteza y en soledad. Pero en medio de esas tinieblas veía la esperanza cierta de que ese río resucitaría. Como él mismo lo había dicho, en todas situaciones humanas que se semejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido el lugar en una mera transición de la muerte y el sepulcro y cuanto simboliza es la esperanza para todos los cristianos. Jesús pequeño ten piedad misericordia de los otros. Hemos añadido una desinconquista estación porque Jesús no se queda solo en el sepulcro y nosotros lo hemos titulado Jesús resucita durante los muertos. Te adoramos a Cristo y te bendecimos por tu santa cruz que dimite al mundo. Pasado el sábado María Magdalena y las otras quedose a comer en fuego muy demanulada hacia el sepulcro y ganas allí observaron que la tierra había sido removida. Entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor pero vieron un ángel que le dijo buscáis a Jesús de Nazaret y crucificado ha resucitado no está aquí. Poco después llegaron Pedro y Juan y comprobaron lo que les habían dicho las mujeres. Pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado la primera sin duda a su madre luego a Magdalena Simón Pedro y los discípulos de Dios. El grupo de apóstoles reunidos ha sido durante 40 días. Nadie presenció el momento de la resurrección pero fueron muchos los que siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura de Jesús. Después los vieron y trataron al resucitado. En los planes santíficos de Dios la muerte de Jesús no tenía como meta y destino el sepulcro sino la resurrección en la que definitivamente la vida vence a la muerte la gracia al pecado el amor al odio. Como enseña San Pablo la resurrección de Cristo es nuestra resurrección y si hemos resucitado con Cristo hemos de vivir según la nueva condición de Hijo de Dios que hemos recibido en el bautismo. Jesús pregé de enviar el cielo de Dios. Y ahora para finalizar lo queremos Señor Jesucristo tú que nos has concedido en esta vía cruz y acompañarte con María tu madre en los ministerios de la ocupación y muerte y sepultura para que te acompañemos también en tu resurrección concedernos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos han enseñado tú que vives sin reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo del Espíritu Santo de Siena sobre el Cácero y de Másica para siempre. Amén.